Este martes 25 de junio tenemos a la luna en acuario todavía, activando la expresión, la palabra, la comunicación, el acuerdo grupal, acuerdo en sindicatos, acuerdo en organizaciones. Esta luna está haciendo sextil a Quirón en Aries, por lo tanto, a través de un grupo de personas podemos sanar o a través de participar en una terapia de grupo, por ejemplo, podemos estar sanando nuestras heridas del pasado. Es un martes muy bueno para buscar un grupo de apoyo. No, pues que voy a buscar un grupo de alcohólicos anónimos a cual asistir o un grupo de familiares alcohólicos, un grupo de adictos a cualquier sustancia. Este es el momento de colaborar de inclusive hasta de dragones anónimos, no que hay grupos de personas con bulimia, anorexia, ese tipo de trastornos. Pues este es el momento para buscar esos grupos porque apoyan muchísimo formar parte de cualquier grupo de personas que esté en un proceso de sanación, de curación. Ayuda muchísimo el testimonio, sobre todo si tú estás pasando por un problema así en donde seas adicto a alguna sustancia, adicto a la comida, adicto al juego. Si eres familiar de algún alcohólico o si eres alcohólico, pues forma trata de formar parte de un grupo dedicado a la sanación de este de esta cuestión, porque te ayuda bastante, te ayuda muchísimo a recuperarte el poder y la cohesión del grupo. Y sobre todo el testimonio de cada una de las personas. Así es que si tú estás pensando en dar ese paso a la a la sanación interna, pues ese es el primer el el paso más importante. El primer paso a dar en tu proceso de sanación en formar parte de un grupo de personas, sobre todo relacionadas al tipo de problemática en la que tú te encuentras. Y la luna en acuario está haciendo tensión a urano en Tauro. Entonces este es otro aspecto astrológico que aumenta la presión, la tensión, el estrés para mis amigos fijos. Tauro, Leo, Scorpio y Acuario que lo han traído desde ayer lunes con la cuadratura a Marte. En esta ocasión la luna está haciendo tensión a urano, se siente más volátil el el enojo, la ansiedad. Se sienten las decisiones también más erráticas, más desesperadas, más llevados por impulso. Entonces hay que tener cuidado mis amigos fijos. Tauro, Leo, Scorpio y Acuario de no discutir por discutir o explotar a la menor provocación. Yo les recomiendo lunes, martes hagan ejercicios, salgan a hacer algo de ejercicio a campo libre. Convivan con la naturaleza, hagan su yoga, hagan su meditación para poder aguantar toda esta presión. Pasamos hacia el miércoles 26 mis amigos a ver qué nos deparan los astros. Pasamos hacia el miércoles 26 mis amigos a ver qué nos deparan los astros.